Esto es todo muy excitante y genial, pero hay que seguir con el taller, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias. A ver, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el vidrio conserva el... O sea, las platas y los animales son importantes y hay más cosas importantes que son importantes para todas las personas. Cualquiera. Fenomenal. A ver, ¿qué más cosas son importantes? El medio ambiente. Pero ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es la naturaleza, ¿verdad? Cuidamos los ríos donde vivimos los peces y luego... Claro, el agua. Es muy importante tener agua limpia y agua en cantidad. ¿Qué más cosas? ¿Qué más se te ocurría decir? Es importante también cuidar los tres componentes físicos del medio ambiente, que son el agua, el aire y el suelo. Fenomenal. Fenomenal. Tenemos que tener un aire más libre. Es muy importante. La suma de cosas que nosotros hagamos, pues al final será bueno para todos los demás. Y nos tenemos que poner también muy contentos porque tenemos la posibilidad, cada uno de nosotros, de hacer otro medio ambiente. Es que los tres trabajadores os quieren transmitir. Y el trabajo de todos, y lo que yo vengo es a daros las gracias, es que lo aprendáis y algo muy importante. Así que tenéis que pensar que venís a aprender, pero también para enseñar, para llegar a vuestra casa y convencer a vuestros padres, a vuestros tíos, a vuestros primos mayores que no les cuesta nada separar el vidrio. No les cuesta nada. Llegará un momento que lo hagamos todos sin ni siquiera darnos cuenta que lo estamos haciendo. ...nos limpia la atmósfera, cogen CO2, que es lo que no queremos, pero eso es la capa de ozono. Y también hay... ...que alguien os enseñe cómo se juega, por ejemplo, ahí... ...nos aprendéis solos. ¿Qué tal? ...nos podéis contar cuando tiene hambre que hay que hacer... ...tiene hambre hay que darle de comer, sacarlo... ...porque hay juegos y los juegos sacas... ...como te editas... ...como te editas... ...como te editas comprar tres igual más... ...y entonces así consigues... ...monedas... ...y luego así consigues monedas... ...con las que te puedes comprar artículos para decorar... ...para decorar... ...y qué más se puede hacer, aparte de jugar... ...con estos juegos... ...se puede... ...hay que... ...dejarme dormir... ...hay que dejar de dormir, claro, cuando tiene sueño tenemos que dejar dormir... ...a ver cómo le ponéis a dormir... ...tú te lo sabes bien, ¿eh? ...tú te estás jugando... ...jajaja... ...y le podemos cambiar el nombre, ¿no? ...sí... ...le puedes poner el nombre que tú quieras... ...a este le hemos puesto Martita... ...pero cada uno le puede poner... ...yo le he puesto un con dos o en... ...le das aquí... ...y cuesta el monedas... ...y eso... ...para darle de comer, ¿no? ...para darle de comer, ¿no? ...para darle de comer... ...y eso, oye... ...algo muy importante... ...ahora que sabemos que come vidrio... ...nos vamos a dejarle que se muera de hambre, ¿eh? ...yo quiero que todos guardéis vuestro vidrio... ...para llenar... ...todos, todos, todos... ...vos misteriosos de la ciudad... ...de vidrio, ¿eh? ...hay que darles de comer a todos... ...y además... ...no le habéis contado... ...no solo se puede jugar en casa... ...sino que también... ...podemos jugar en la calle... ...para buscar contenedores... ...para comprar... ...de vidrio... ...bueno... ...piche, piche... ...¿quieres contar que sí? ...ah, vale... ...ni un lienzo... ...no... ...no... ...vale, vale, vale... ...por favor tú... ...como Pou... ...ahí cuesta dinero... ...tenes aquí... ...tenes aquí... ...tenes aquí... ...ah, eso que yo ayer no... ...no veía así muy bien... ...ahí, lengua... ...le puedes cambiar... ...ah... ...le puedes cambiar de color... ...le puedes cambiar de vestido... ...se le puede personalizar... ...vale, vale... ...oye, pues hacedle algo... ...vamos, que está muy verde este... ...está un atracón de... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...el cuerpo, el cuerpo... ¡Ole rojo! ¡Ole rojo! ¡Ole rojo! ¡Ole rojo! ¡Ole rojo! Oye, yo tengo... ...yo tengo... ...unos sobrinos... ...que cuando llego a mi casa... ...les dejo eso... ¡Ole rojo! Sí... ...no como a la pasarela... ...qué bonito... a cual miramos... ...ahí, a que sea... ...ahí, a mí... ...ahí, a mí... ¡Gracias!